Los arcos El rato es que van a correr como quiera Yo vamos a quedarte las sillas Vamos ahí se muerdo ¿Está llenando? No, 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 no. ¿Por eso dice tu papá ya tiene tanto tiempo? No, 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 no. Pagorochas, debemos abrir una nueva bodega rurala, Oh, ¿really? La feria SAI. Oh, ok. ¿Ya lo abrirían, juguero? No, no. A lo mejor para la feria ya va a estar. Está bien para que nos quede cerca. No, no, claro, está muy pronto. Vete del otro lado. Según dicen los chismes, que este se la ahorrará, que en toda la república vende más. Esta es la la igualdad. Ya aquí. Muy gris. Ok. 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 Oh, ok. Ok. I'm going to wait for that one to come out. Este ya va a salir Corazonel de blanco, para que o te quedes mal asustado. Park in the shade, it gets out. Take your time, why don't you? Wow Tortuga driving piece of junk Dodge Avenger Come on, move your piece of crap There we go, next to the old phantom mobile The Medic and a Phantasmal, great Wow, they collect bottle caps It's a phantom Still Christmas time That's a good idea, just park in a bodega parking lot Go to the Mercado We get a bunch of oranges for fresh orange juice Plaptonos Yeah, nice pineapples Wow Pinatas, I bet they're all half off now that Christmas is over Wheelbarrels, wheelin' Melly around Wallabuzz Yeah Yeah ¡Suscríbete! 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 Ok! Going to get meat. Gracias. Gracias. Qaddao, beef, chicken. Un poco de cheese. ¿Puedo poner la red stuff en la chile? Oh, ok. La red powder, la chile powder. Trabajas Físes Piscadores Cazón Camarones 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 Cochinando Oh, yeah. Si, 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 real quick. Oh, ok. You get your beef, ok. Pigs feet. Yeah. No Angus beef? Si, si, no. Yeah, that looks good. Fresh cut stuff. Si, si, no. Ok. That's good for tacos. Crema? Yeah. And all this size pork. Nice. Ok. Pork and beef. Nice. Heh. Pig. Wow. Look at all the good stuff. With that big bag of pork. Big bag of meat. Hey. You got it? Mucho kilos. Heavy. Si, heavy. Heavy. Very good. Spanish? A little, more or less. Si. Ok. 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 Gracias. Ok. Gracias. Ok, see you. ¿Has ido? ¿Ya lo hemos probado? Ah, ¿se acaba de ir? Ah, ¿se acaba de ir? Bueno, la quería saludar. A ver si nos pueden acompañar un ratito a la misa de Yadi. ¿Ya le mandó este...? Las telas. A todas las amigas. A ver si nos pueden acompañar. Hay una misa hoy a las 6 de San Francisco. Muchas gracias. Ya. 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 Oh, ya. All fresh. Ya. 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 Esta es, ¿Mais? No. Ya. Esto. Es que me estabaanejando un poco tiempo y. Conocí. Do you want to take that to the Durango? Let's go. There is a car to steal. Ready? Come on,гов treatments. There are various activities. Many families with so many milителей. ¿Está viendo los sombreros? ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Millie! ¿Pichy, por qué hay? Yeah, I'm helping here ¡Gracias! ¡Gracias! Take this out to the Durango We coming back for more Yes, this is the maíz I'm going to buy something else and that's it Ah, ok. ¡Ay, qué sorprendente! ¡Dios! ¿Cómo estás? Verduras? ¡Dios! ¿Quieres ir adelante? ¡Dios! 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 ¡Qué peso! ¡Dios! 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 ¡Nos endure falou! ¡Suscríbete al canal! 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 Apre true miles, fried chicken, nuggets, potato wedges. Y, check out the chicken wings, fried chicken, chicken nuggets, potato wedges. I bet they're not as good as the wings that my brother locked in a mace. Get all your sodas here. No cherry coats. So we find that you have a look. You can have a look at the surface of the moon. You just can see the sun and the sun. ¡Maldito! 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 ¡Oh, es bubby! ¡Oh, ya está! ¡Alright! ¡Nice! ¡Cookies! ¡Other stuff! ¡Fun! ¡Oh, I got Sour Patch Kids! ¡Alright! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Payazos! ¡Oh, that's all Pepsi! ¡Ah! ¡Of course Coke wouldn't be in the Pepsi! ¡Ah! Just working with one? You good? ¡Ok! I got a Coke. Coke for the road. Ok. ¡Gracias! Una Cocajita. Ok. Ok. Yeah, armed guards. Make sure you don't steal food. Ah, armored truck. That's why they got the shotguns out. Alright, alright, alright. That was a pretty good workout. That's probably about 50 pounds of pork. Mostly pig heads. Let's see. Put that out there. Get my Coke. Is this glass? Look at this. Look at this. Look at this. It's a glass bottle. I'll be damned. How about that? You're alright, Millie. Oh, you can reach the lid. I hear ya. Woooo. That was fun. Very good. It's nice. People leaving carts behind people's vehicles. Wow. Yeah, taking up parking spaces. Where's the buggy collector? I'm waiting for the private security. I'm waiting for the private security. He llaman Eric. Eric Garrafones. Erick Garrafones. avin& Move the began. la niña está peinando su Barbie agarra y escupe saliva y lecha saliva al pelo here's where the trash drop-off is ok Meli, we're going to leave you here just kidding sorry Meli, I'd never leave you there we got the green light, sweet another day we'll need to stop by Sam's club haven't been there in a while yeah they change it to Sam's patio ok trying to steal business from Sam's club probably yeah 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 En la feria Enseñale a manejar a ahijada ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oh, show you how to drive. Oh my goodness. ¿Vamos a show you how to drive the right way or how they drive in Mexico? Ok Soccer going on Ok Kicking up dust Climbing the mountain Climbing the mountain Colonia 24th of February Ok 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Para que se haga los esterodios? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿De acuerdo? El asfalto ¿Está replaced con el asfalto? Ya Desde el... La... La... Oh, desde el signal De la signal a la gasolina Oh wow Ok Starting to repave all the roads A nice looking jeep ¿Quién hija? Lupita, ya se puso a dieta otra vez Pechuga, creo Ay, pero ahora sí se está pasando Lupita Ya está bien, ¿verdad? Demasiado Vamos a ver Está gorda Sí, es bueno Sí, es bueno Sí, es bueno Y regresamos a la iglesia Y me nací a ir a la iglesia Y me nací a ir a la iglesia El abuelito de Far Es una olla Agua Y el abuelito de Far Tiene su cama No, no, no No, no, no Es así Y el abuelito de Far Tiene su cama Tiene el kas Tiene el kas ¿Te das? El año pasaron las árboles y le dieron un año gratis terminos. ¿Está acá? Lo que no fue, no lo aprovechamos. ¿Y lo tiene bien cerca? Ahora, en vez de un año, va a ser 5,000 pesos. ¿Cuánto? 5,000 pesos. Ahí está el agua acá.